Ya, 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 ya. Ellos son más intelectuales que nosotros, por supuesto. No creas, Lola, ¿eh? No, por Dios. Se explicáis de otra manera. Quizá a lo mejor el público que nos está escuchando, una parte entienda a ustedes mejor, y la otra, que es el pueblo, nos entienda a nosotros que hablamos como más claro. Pero es bueno que cada uno habla de su manera, Lola. Hombre, claro. A mí me encanta escucharlo a los dos, porque yo... Pero aparte de que estos señores sean, como tú dices, unos intelectuales, unos eruditos, yo te digo ahora yo a ti, como compañera y como mujer del pueblo que soy, porque pueblo somos todos, te diré que tú eres parte de la cultura de un pueblo que se llama España. Muchísimas gracias y yo te lo agradezco mucho. Yo solo quise decir que no se utilice la palabra intelectual en un sentido peyorativo como folclórica. No, no. O sea, ni folclórica ni intelectual en un sentido peyorativo. No, no, no se trata de la folclórica. De todas formas sería más legítimo, ¿eh? No, no, no. Son ustedes unos grandes... A ver, Paca, ¿de qué te hubiera gustado hablar? A mí, pues nada, pues hemos estado hablando de todo, de todo, pero lo que no me gusta hablar, por ejemplo, es de política. De política, puesto que yo no la entiendo para nada y no, no, no quiero hablar de política porque nosotros los artistas tenemos que hacer antipolíticamente para todo. Bueno, sí, es que en realidad no estamos hablando de política. No, han sido ellos que han sacado el régimen. Bueno, pero bueno, entonces ya llega un momento que me tengo que callar porque como no la entiendo me callo. De una época. Yo lo mismo he cantado antes que canto ahora. Y lo mismo era antes que soy ahora, como dice Lola. Ella es Lola, ella es Marifé, ella es Antonio y yo soy Paca. Entonces, solamente tenemos unos años más que antes, pero seguimos cada una a nuestra brecha. Poco, claro. Poco, pero estamos muy bien y estamos muy monas. Pero seguimos cada una a nuestra brecha y cada una haciendo pues eso. Tenemos nuestras mijitas adentro. Por ejemplo, yo en televisión digo que si Lola Beltrán tiene un programa de televisión en México, ¿por qué la Lola esta tan conocida aquí que me quiere tanto la gente? Porque yo del pueblo nunca tengo quejas. Tengo de los ejecutivos, pero no del pueblo. Entonces, ¿por qué no tengo yo un programa de televisión cuando sé que tendría una audición mucho más grande que muchas cosas que ponen en televisión? Y casa de disco. Pues yo, por ejemplo, he terminado con CBS y de momento no tengo casa de disco. Y como yo, esta Conchita Márquez Piqué que tiene una voz maravillosa, esta mujer acaba de decir que está la cosa así. Y yo que ha quebrado vértigo. O sea, te quiero decir esas espinitas que tenemos porque no tenemos esa ayuda de lo que tenemos que tener porque nosotros seguimos gustando. Y ya que hablamos de ayuda, ¿por qué no pedimos que tengamos un sindicato y que tengamos una vejez para, no ya para nosotros solamente, sino tantos actores como hay y tanta gente como hay que no tienen? ¿Por qué es que se creen las personas que los actores y los artistas manamos en dinero? Y me voy a poner yo también. Y hay muchos actores que... Hay un sindicato, ¿no? No tenemos sindicato, en absoluto. Se acabó el sindicato. Dijeron que ahora lo iban a poner. Ahora llegamos a un sitio y si no le dan la gana de pagarnos, no pagamos. Y di también, ya que estás hablando, y también que tampoco tenemos quien nos represente en la suerte. Nada, no nos representan para nada. Porque nosotros los artistas deberíamos de tener un régimen especial. Y una vejez para estas personas. Porque no tenemos jubilación, no tenemos seguridad social, no tenemos salud absolutamente de nada, José Luis. Ahora vamos a dejar cante y vamos a dejar baile y vamos a dejar todo. Y hay mucha gente, ¿verdad, Paquita?, que lo necesita. Claro, que necesita. Que nosotras todavía, gracias a Dios, no podemos trabajar. Lo defendemos. Pero hay muchos artistas, y muy buenos, que no tienen un pedazo de pan que llevarse a la boca porque no tienen una jubilación, no tienen nada. Malví, eso es lo que yo te quería decir, que por ejemplo, ¿por qué no hay...? Un momento, no todos al tiempo, por favor. Juan, te estaba preguntando algo, vamos Paquita contigo. Sí, que no te he oído. ¿Que qué tiempo hace que no actúe en televisión? Que tú no cante en televisión. ¿Que qué tiempo hace? Pues ya ni me acuerdo. Yo dos años que no piso televisión. Pues yo por ahí... Yo llevo más, yo llevo... Un año y pico, casi dos años. Yo confío en que a partir del programa de hoy, no es que pinte nada, digo que confío. No, pero sí debe de... Ojalá Dios te oiga, Luis, debe de existir un programa español. No se acuerdan de nosotros para nada. Aquí hay una cosa muy buena, que es que nuestro presidente es de Sevilla. Yo creo que se debe de acordar... Pues no se acuerda de nosotros para nada. Bueno, eso tampoco. Yo creo que el señor Felipe sigue siendo muy andaluz, sigue siendo muy arriesgado, vamos, muy arriesgado, no, muy de raíz para las cosas nuestras. Lo que pasa es que está muy distraído porque la cosa va a que... Pero no, pero si el problema... Pero sí, pero que vamos, que no nos deja de admirar y que se tiene que acordar de nosotros, por supuesto. Pero tiene que ser humano, desde luego. Desde luego. El problema de televisión no es solamente con nuestro género. Es con el género de todos, porque con los actores. ¿Cuántas veces se ha comprobado que obras que hacen aquí, como hicieron los gozos y las sombras, y 40.000 más que han hecho, han sido una verdadera divinidad, de bien hechas, de bien realizadas? Porque aquí hay gente que tiene un gran valor. ¿Por qué tienen que traernos tantas cosas extranjeras y dejar a estos actores tan buenísimos como tenemos en España y ponernos a otros señores que no los conoce nadie y que además son malos? Pues eso es lo que te quiero decir, que además son malos. Y que además son malos. ¿Y el ballet español, que yo llevo un siglo ya sin ver ese ballet español, que necesitan? Exactamente. Necesitan los programas musicales. Exactamente. Necesitan el ballet. Claro, y después Antonio Gade hace Carmen y le dan un premio, porque es nuestra cosa lo que gusta. Exactamente. Y a dar el amor brujo y también le darán otro premio, entonces ¿por qué? Y está en Francia triunfando, porque lo hace muy bonito. Señores, si aquí hay una pena tremenda, tremenda, mucho más grave de lo que estamos hablando. Hay primeras bailarinas y primeros bailarines, y ustedes lo saben perfectamente, que viven de la escuela privada de ellos. Sí, por supuesto. Porque no pueden trabajar, no pueden representar ellos sus bailes, no pueden bailar. Y se han dedicado a la coreografía, y se han dedicado a dar lesiones particulares. Y están viviendo de eso. Por supuesto. Que gracias a Dios viven muy dignamente, pero que eso no es. No es. O sea, televisión necesita un programa español. ¿Eh? Por supuesto. Por supuesto que yo digo también que pase por la criba, como decíamos antes, no todo el mundo, por muy bueno que sea, en una sala de fiesta, en un tablao o en un teatro, pueda ser un programa para televisión española. Aún siendo muy bueno. No, por supuesto que no. Pero no, no son televisión. Y además, fíjate si somos tontos, que a nosotros los artistas españoles, que todas lo sabéis, bueno, es que no se puede decir ni lo que nos pagan, porque yo creo que si el pueblo español supiera lo que nos pagan a los artistas en televisión, se horrorizaría. Que no nos dan ni para un viaje. Nada. Pero bueno, dejando esto aparte, es que además también, encima, pero José Luis, es que encima el público, el público se traga, y perdona la expresión vulgar, el público se traga de que vienen, encima de que vienen los artistas extranjeros que cobran verdaderas fortunas al lado nuestro, encima se permiten el lujo de no cantar, ponen el pleiva y mueven la boquita. Y no cantan por derecha. O sea, este señor se lleva un millón de pesetas y encima no ha cantado, no ha dado a la cara. Sea moderno, yo en eso ya no me meto. Yo a Alemania no la conozco, ni falta que me haces luego, pero bueno. Yo la conozco porque no me han llevado jamás. Y aquí vienen alemanes, bueno, pues a trabajar y te pagan por delante. Italia, ya te digo, Italia la conozco porque fui de viaje antes de casarme con mi marido, para conocer Roma y eso, pero aquí vienen y me dicen, oh, usted, los alemanes, los franceses, no, porque ya ahí he trabajado hace tiempo, ya te digo, en el Olimpia y en el Teatro Chandelice. Pero siempre, oh, usted, Almaría, en ese lado, digo, bueno, Almaría, pero ¿quién me lleva? A ver que me lleven y cuando me ofrecen un dinero, por supuesto que no me ofrecen lo que me ofrecen en Sudamérica. Bueno, Lola, el Olimpia en Francia es lo más grande que hay. Bueno, gracias a Dios, allí tuve pues como ocho semanas. Y en el Teatro Chandelice con mi propia compañía. Y bueno, en el resto de... Ahora es cuando debes de pedir la subvención que a mí me han propuesto en muchísimas ocasiones hacer un recorrido por Europa, conozco parte, y me dicen, Antoñita, no se puede llevar más de 10, 12 personas, entonces ya no puedes hacer ese tipo de espectáculo que tienen que ver la gente. Porque si no es digno ya no puedes aliviar. Ya no puede hacerlo. Entonces con una nómina pequeña y con un presupuesto pequeño, por lo tanto, si tuviésemos ese apoyo, ya está tal... Es a lo que vamos, al apoyo que no lo tenemos. Lógicamente tú... Claro. Aunque fuera la mitad, la otra mitad la exponíamos nosotros. La mitad de la nómina. Es espectáculo que deben ser vistos allí. Que se deben ver allí. O sea, todos los que están aquí están dispuestos a tomar la iniciativa si tienen una ayuda. Hombre, claro. Todos los que estamos aquí hemos llevado compañía por nuestras cuentas, muchos... Toda la vida he sido en precios. Yo trabajaba 11 veces al año, ¿no? Yo no paraba. Y ahora no se puede hacer porque sale... No se puede hacer porque es lo que ganan los artistas, porque es que no tienen más remedio que ganarlo. Porque ya antes era una pensión de 100 duros. Pero ahora no se pueden meter los artistas en una pensión de 100 duros. Ahora te cuesta de 1.500 para arriba. Entonces un muchacho, aunque toque las palmitas nada más, me dice, bueno, pero es que mire usted, yo fuera no puedo salir. Tengo que ganar por lo menos para pagar la pensión y para mandar algo a mi casa para que coman y yo poderme comprar un paquete de tabaco. Y luego vienen los precios... Aparte, aparte del presupuesto... De vestuario, de decorado. Aparte del espectáculo, tienes que tener además ese mantenimiento, digamos, de tener esa nómina, esos gastos que tú tienes luego que afrontar naturalmente ante una compañía, ante 40, 50 personas, una compañía de este tipo, tú en la vida. En estos momentos lo que no tenía que existir, lógicamente, son los gastos que tiene y los impuestos. Próximo.